Hola que tal amigos de Boki TV Hoy la Milano Torino no defraudó Ya que vivimos una fuerte batalla Entre los hombres del White Team Emirate Y los hombres del Bora Hasgro Pero quien dio el zarpazo Cuando neutralizaron a la fuga A falta de 30 kilómetros a meta Fue Alberto Betiol del IF Señoras y señores un Alberto Betiol Que aprovechó y se fue en solitario Uno que intentó darle casa Fue el colombiano Einer Rubio Del Team Movistar Pero no hubo colaboración Por parte de los hombres del Bora Y mucho menos por parte De los hombres del UAE Que luego reaccionaron Y cuatro de ellos se fueron a la casa Del señor Alberto Betiol Entre ellos el señor Diego Ulisi Mar Hirchen y Christensen Señoras y señores Luego un nuevo ataque del colombiano Einer Rubio sacudió el pelotón Y se dividió en dos grupos Persecutores Pero lastimosamente al colombiano No se le dieron la cosa Einer Rubio entró en el puesto Trece a nueve segundos De el ganador El señor Alberto Betiol Mientras que los hombres Del UAE Team Emirey Hicieron El dos Tres Cuatro Señores y señores En segundo lugar pasó Christensen a siete segundos Tercer lugar Mar Hitchi A nueve Y cuarto lugar Diego Eulisi A nueve segundos Todos ellos del UAE Team Emirey Mientras que el quinto lugar Lo hizo Kevin Bermake Del DCM Si te gustó este corto video